Si encuentras este vídeo, probablemente eres una de las pocas personas que creen que los ángeles podrían vivir como humanos, y lo más probable es que hayas leído acerca de las características de los ángeles encarnados. En vez de decirte cómo son los ángeles encarnados, que yo creo que ya conoces, hagamos un estudio de casos de algunos conocidos ángeles encarnados. Se dice que los ángeles encarnados tienen caras dulces en forma de corazón, ojos grandes y hermosos, labios cupidos, a menudo incomprendidos pero que quieren ser amados. Cuando leí esto por primera vez, no sentía que esto tuviera mucho sentido. ¿Cómo puedes parecer un ángel pero no ser amado? Los ángeles encarnados deberían tener más problemas para defenderse de los demandantes que por buscar el amor, ¿verdad? ¿Qué diría si te doy un ejemplo de dos hermosas mujeres que tuvieron matrimonios problemáticos y sin amor? ¿Qué tal Marilyn Monroe? ¿Puedes encontrar a alguien más hermoso? Muchos ángeles encarnados tienen problemas mentales. Marilyn tuvo que combatir la depresión. Su abuela materna cometió suicidio. Su madre fue hospitalizada por esquizofrenia paranoide cuando Marilyn tenía siete. Creciendo con familias adoptivas, Marilyn era una chica solitaria y sin amigos. Hasta que encontró a Jim Doherty y se casó con él a los 16. Jim Doherty quizás fue el hombre más afortunado en 1942, pero no la apreciaba. Apenas hablaban y cuando Marilyn le dijo a Doherty que el estudio le pidió que se divorciara de él en papel para que pudiese ella ser más comercial, él decidió divorciarse de verdad. Pero no hay duda que la leyenda del béisbol Joe DiMaggio sí la amaba, pero el amor no era lo suficientemente fuerte para que el matrimonio funcionara. Joe no podía tolerar su trabajo como estrella de cine y este divorcio dejó otra cicatriz en su corazón. En 1956, Marilyn se casó con el maturgo Arthur Miller. Arthur no era un buen partido, pero Marilyn haría cualquier cosa por amor. Nadie puede saber si Arthur amaba a Marilyn, pero el matrimonio terminó con infidelidad por parte de Miller. Usted puede decir que la belleza proviene del interior y que son malos civiles en el interior, pero sabemos que Marilyn se esforzó mucho para ser una buena persona y siempre se mantuvo junto a sus maridos. Además, la mayoría de las mujeres tenían mejor suerte con un hombre, incluso cuando tenían menos que ofrecer. Así que ella no puede encontrar el amor, incluso con dinero, el talento, la fama y la belleza. ¿Cómo es eso posible? ¿Podemos encontrar otro caso como ella? Por supuesto. ¿Qué hay de la princesa Diana? Puede negar que la princesa Diana no era solo rica y hermosa, sino que fue admirada por su gracia y caridad. Ella era la princesa del cuento de hadas y un ángel de la vida real, pero Charles nunca la amó. James Hewitt simplemente la usó. Ella no logró obtener el compromiso del Dr. Can, y Dodie parecía estar más interesado en tener una princesa que un verdadero amor. Siempre me pregunto si la princesa Diana fue amada. Existe una ligera duda de si el príncipe Carlos jamás la amó. James Hewitt probablemente la vendría por 10 dólares. Afortunadamente, consiguió un poco más cuando publicó su libro Princess in Love. Aunque Diana era hermosa y merecida para ser amada, su título y estatus pudieron ser el único atractivo para Dodie. Marilyn y la princesa Diana murieron a los 36 años. Se cree que muchos ángeles encarnados vinieron con una misión. Una vez que la misión está terminada, tienen que terminar el viaje para ir hacia el siguiente. Sabemos que la princesa Diana completó su gran misión, dejando al heredero al trono de Inglaterra y a su hermano como repuesto. ¿Sabe de sus obras de caridad? Tuvo un gran papel en colocar trabajos de caridad contra el SIDA, las minas terrestres, Center Point para ayudar a la juventud sin hogar, su misión contra la lepra, el trabajo con los niños que sufren de un cáncer raro en el Royal Marston Hospital, y su apoyo a los niños con lesiones complicadas en el Hospital Great Ormond Street? La lista sigue y sigue y sigue. Diana pudo no ser perfecta, pero trajo luz a muchos en necesidad. Usted puede preguntarse si podemos decir lo mismo sobre Marilyn. Ella no era conocida por su gran obra de caridad. Sin embargo, ¿sabe usted que a pesar de su miedo a la actuación en vivo? Marilyn entretuvo a más de 100.000 soldados durante la Guerra de Corea en 1954? Para los 36.000 soldados estadounidenses que perdieron la vida en la guerra, Marilyn los regresó a casa. Ella demostró que una niña pobre que creció en los orfanatos pudo ser la actriz más cara de América. Marilyn es un ídolo y una inspiración. Cuando los ángeles encarnados asumieron misiones terrenales, solían venir con muchos regalos, talento, belleza e inteligencia. Pero debido a que son diferentes de nosotros, a menudo sentían que no pertenecían aquí. Muchos de ellos tenían pensamientos suicidas o incluso intentaron suicidarse. Algunos de ellos tienen una gran intuición, al igual que la princesa Diana, que pensó que iba a morir en un accidente de auto dos años antes de que realmente sucediera, aunque pensaba que Charles quería que la mataran. Al igual que la gente, no hay dos ángeles encarnados exactamente iguales, pero suele tener belleza y personalidad fuera de este mundo. Creo que un problema que la mayoría de la gente tiene con un ángel encarnado es el título de ángel. La mayoría de la gente consideraba a los ángeles como mensajeros de Dios, seres alados, ocupados con el deber celestial y sin tiempo para perder en la tierra. Es difícil imaginarlos en forma humana. Creo que el mejor nombre debería ser las almas encarnadas. Claramente tienen una vibra diferente que la mayoría de nosotros, debido a que sus almas son de origen especial. Su naturaleza de buen corazón los hace vulnerables a las heridas de este mundo, que no es tan amistoso, pero también les dan oportunidades para aprender y tal vez lograr parte de sus misiones aquí. Muchos de ellos triunfan en sus misiones y dejan impactos duraderos en el mundo. ¿Está usted de acuerdo? Esta fue Tessie Errasti. Gracias por vernos. Gracias por vernos.